Aleluya Señor No hay nada más difícil que vivir sin ti Señor El caso más perdido es vivir sin tu perdón Yo no puedo vivir tan lejos de ti Más yo quiero gozar de tu bendición Yo no puedo vivir tan lejos de ti Más yo quiero gozar de tu bendición Dame, dame, dame de tu bendición Quiero, yo quiero Quiero estar más cerca de ti Tú bien sabes que yo sin ti Señor Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Si tú conmigo no estás Dame, dame, dame de tu bendición Quiero, yo quiero Quiero estar más cerca de ti Sí, tú bien sabes que yo sin ti Señor Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Si tú conmigo no estás Jesús, dame más de ti Señor Ayúdame a seguir adelante Alabando siempre tu nombre No hay nada más difícil que vivir sin ti Señor No hay nada más difícil que vivir sin ti Señor El caso más perdido es vivir sin tu perdón Yo no puedo vivir tan lejos de ti Más yo quiero gozar de tu bendición Yo no puedo vivir tan lejos de ti Más yo quiero gozar de tu bendición Dame, dame, dame de tu bendición Quiero, yo quiero Quiero estar más cerca de ti Tú bien sabes que yo sin ti Señor Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Si tú conmigo no estás Dame, dame, dame de tu bendición Quiero, yo quiero Quiero, quiero estar más cerca de ti Tú bien sabes que yo sin ti Señor Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Si tú conmigo no estás Jesús dijo Jesús dijo Si me amáis Guardáis mis manos abiertos Si es tú Tú, 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 tú Gracias por ver el video.